Me gustaría preguntarte, hacerte pensar si realmente sos de las personas que tienen que comer durante todo el día o hay momentos del día en los que no tenés casi nada de hambre, como por ejemplo la mañana o la noche y no te costaría nada estar sin comer durante ese horario porque si es así, sí te podés cerrar el ayuno intermitente y si no sos así, no ¿Por qué digo esto? Porque veo que muchas veces dicen si el ayuno intermitente tiene alguno que otro beneficio por ejemplo te eleva un poco la hormona de crecimiento lo que favorece la creación de masa muscular y te puede ayudar también a descansar mejor y no sobrecargar tanto a tu aparato digestivo así que en sí, no es tan complicado de lograr si sos de ese tipo de personas que podés estar mucho tiempo sin comer pero si no sos así, que te gusta comer durante todo el día entendés que el ayuno intermitente no es para vos ¿Por qué digo esto? Porque lo vas a tener que hacer durante mucho tiempo para realmente tener resultados y hacer variaciones muy grandes en tu alimentación no es algo recomendado no es algo ideal también para el cuerpo te podés llegar a estresar muchísimo, puede hacer que tires todo por la borda así que hacete esa primera pregunta y después decidís si es para vos o no vas a seguir haciendo que pase ah i Gracias por ver el video.